Juan José Gómez Centurión es un político argentino de 61 años de edad. Está casado y tiene 5 hijos y 5 nietos. Prestó servicio durante 23 años en el ejército argentino, fuerza de la que se retiró en el año 1997 con el grado de mayor. Es oficial de Estado Mayor y posee las actitudes especiales de comando y paracadista militar. Veterano de la Guerra de Malvinas fue condecorado con la Cruz La Nación Argentina al heroico valor en combate, la más alta distinción a que puede aspirar un militar argentino. También recibió por su participación la medalla al Veterano de la Guerra de Malvinas otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación. En el año 1983 fue seleccionado como joven destacado para representar a la Argentina en la Universidad de Santa Sofía en Tokio. Cursó la licenciatura en Estrategia y Organización del IES y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad John Fischer al Kennedy. En el ámbito privado fue director del Centro de Estudios para el Liderazgo Organizacional en Levy Marketing y Asociados y gerente de prevención de riesgos en el grupo PELOX y MERCOBAR. En el año 2000 se incorpora a CENCO Sur Sociedad Anónima desempeñándose sucesivamente como gerente de prevención de riesgos, gerente de recursos humanos de Jumbo Retrail Argentina y gerente de recursos humanos del Grupo para Argentina. En la función pública, entre el año 2012 y 2015, se desempeñó como director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa función estableció un marco de colaboración con familiares de víctimas de Cromañón para el control de los locales nocturnos de la ciudad y el combate contra la trata de personas. Obtuvo una misión especial de la PROTEX, Procuración de Trata y Explotación de Personas, en el Ministerio Público Fiscal, por su desempeño en la lucha contra la trata de personas laboral y sexual. En el año 2015 se asume como director general de aduanas, cargo que mantiene hasta noviembre del 2017. En junio del 2016 presenta 7 megacausas por contrabando, una de las cuales involucra el monto de 15.500 millones de dólares en declaraciones juradas de importación desde el año 2012 a el 2015, actualmente en proceso con más de 50 procesados por la Justicia Penal Tributaria. Otra de las denuncias involucró a 4.500 contenedores de importación con un monto promedio de 180.000 dólares, causa en desarrollo con más de 120 procesados, 1878 del Cuerpo Aduanero. Estos contenedores fueron donados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional al Ministerio de Desarrollo Social para su distribución con fines sociales. Desde noviembre del 2017 y hasta febrero del 2019 fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Durante los años 2014 y 2015 dirigió el equipo de defensa de la Fundación Pensar. El 11 de marzo de este año anunció su alejamiento del oficialismo. Actualmente es el principal referente y precandidato a la presidencia de la Nación de NOS, fuerza política abocada a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2019. Habla el señor mayor licenciado Juan José Gómez Centurio. Estoy en mi casa. Este círculo militar me veo corretear desde niño con mis tíos, tíos abuelos, coroneles, viejos, tío Miguel y el tío Rafael que me traían al último piso de este círculo militar donde los señores se sacaban el saco y jugaban a olvidar. Cosa que ya no existe. En este círculo militar me casé el 10 de diciembre del 81, tres meses antes de ir a Malvinas. En este círculo militar se casaron dos de mis tres hermanos con lo cual forma parte un poco de mi vida personal. Así que además del honor de tener la invitación como socio del círculo a exponer en mi condición de precandidato el placer personal de siempre recorrer estas queridas paredes. Cuando volvimos de Malvinas en el año 83 cuando adentro de las instituciones estaba prohibido hablar de Malvinas porque había un proceso de olvidar el fenómeno de Malvinas mi primera charla en Malvinas en el continente la di en este salón con un montón de agregados militares de otros países escuchándonos organizadas por el círculo militar. Bueno, memoria. Con mi condición hoy de socio también me siento muy gratificado y tengo unos números que voy a compartir con ustedes que creo que van a ser un absoluto aliciente a mi condición de candidato a presidente de la Nación. Como veterano de guerra de Malvinas cuyo honor me cabe seré el cuarto candidato a presidente en la historia de la República Argentina veterano de guerra de este país. Las tres candidaturas anteriores fueron exitosos presidentes de esta nación. Dos veces el general Julio Argentino Roca y una vez el doctor Roque Sáenz Peña como veterano de la guerra del Pacífico, oficial peruano. Así que en cuatro de tres candidaturas tengo el 75% de posibilidades de ser electo presidente. Y lo que hemos socios del círculo militar ese número asciende en forma astronómica. Tenemos ocho candidatos conmigo sería el noveno, ocho candidatos socios de este círculo militar exitosos presidentes electos de la República Argentina. dos postulaciones del general Roca, una postulación del general Justo, tres postulaciones del general Perón, una postulación del doctor José Baristo Urguru y una postulación del doctor Roque Sáenz Peña, socio de este círculo militar. Con lo cual, mis probabilidades de ser presidente llegan al 89%. Bueno, ahora que hemos jugado un poquito con la historia y con los números y ya la tribuna está apasionada, podemos empezar a conversar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, simplemente con mi equipo, con este equipo que viene trabajando desde el año 2013 en deshacer un fenómeno regresivo y como dice ahora la ciencia moderna deconstruido como era el modelo de la defensa argentina, venimos trabajando en un proyecto. Ese proyecto tiene un contexto político. Entonces, la exposición de hoy consta de... Creo que vamos a hacer hoy. Cuatro módulos muy cortos, muy contundentes, muy explicativos de lo que queremos decir. En general, somos bastante claros, precisos y directos cuando decimos las cosas. Un módulo de introducción que va a estar a cargo mío, donde yo voy a dar el encuadre, si se quiere, político, de carácter internacional y nacional del proyecto que vamos a contar ahora. Y después, dos módulos que son conceptos básicos de este proyecto y las 14, 15 medidas concretas que estamos proponiendo en términos de plan de defensa para un gobierno. Esos dos módulos van a estar a cargo de los coroneles Hugo Pierri y Jorge García Mantel, que han sido las cabezas del equipo de trabajo que vienen haciendo este desarrollo desde el año 2014 para yo terminar en una breve síntesis de reflexiones finales. Cuando hablamos del mundo hoy tenemos que hablar de un mundo no de China, no de los leones de África, no de los tigres del Asia, sino tenemos que hablar de un fenómeno bastante particular que se está produciendo en los países europeos, en las economías vinculadas a los países europeos, en América Latina y en América del Norte, Canadá inclusive. la última década signada o los últimos 15 años signado por el proceso de globalización, dulce proceso de globalización que Pucuyama denominaba el fin de los tiempos y que comandaba Estados Unidos, Europa lo había asimilado desde su punto de vista comercial y cultural proveniendo de una cultura bastante afín como los Estados Unidos, como era la cultura de el capitalismo de mercado y la democracia. Eso era absolutamente aceptable en Europa y no había demasiado problema como para insertarse en ese modelo propuesto por los Estados Unidos. El problema que está transcurriendo y el problema de la próxima década es que China es la cabeza de la globalización, del proceso de globalización mundial. Los emergentes e ingentes de recursos económicos, materiales, físicos, financieros, tecnológicos, militares que está desarrollando China hacen que la cabeza del proceso de globalización esté en manos de China. Por eso lo resiste Estados Unidos con la cultura Trump. Por eso es que Europa está reviendo este fenómeno de cómo se vincula al fenómeno de la globalización china porque además el fenómeno chino ya no viene con la cultura americana. China es capitalismo salvaje con disciplina social y totalitarismo político con disciplina social. Por eso que tiene los márgenes de productividad que ningún país de Occidente donde hay leyes laborales, donde hay derechos, donde hay garantías puede ni siquiera igualar. Tiene dos temas, un tema de escala que es inigualable y un tema de cultura propia de resiliencia cultural de la propia civilización que hace que sea imposible competir. Entonces hoy el fenómeno que se está produciendo no vamos a hablar mucho de esto pero hace al contexto del problema que estamos marcando hoy los países de Europa dicen cómo nos insertamos en esto. Esto va a contrapelo de los últimos 15 años y en este proceso global nosotros entramos económicamente débil y culturalmente débil nos destrozan. Los otros fenómenos que rondan la temática de la situación política europea es el crimen internacional. La globalización tuvo la virtud de generar grandes cadenas de valor y empresas multi-globales a lo largo del mundo que optimizan al máximo esas propuestas de valor pero generó dos cosas generó un nivel de asimetría de la distribución del ingreso fenomenal por un lado y por otro lado también hizo transnacional el fenómeno de las cadenas de valor delictiva del crimen. Los crímenes hoy son de naturaleza global porque la cadena de valor criminal es global. Empieza con un negocio de oro en África todo un ciclo de intercambio de distintas piezas pasa por drogas pasa por armas pasa por personas y termina en un circuito de lavado de dinero en algún paraíso fiscal. El otro voy muy rápido con esto para que no sea el objeto de la presentación pero para que nos dé un contexto político de qué estamos hablando en el desafío que viene. Los otros que ven los países europeos con preocupación que el Brasil con preocupación también es un crecimiento desmedido y desordenado de la administración pública. Después vamos a hablar dos minutos en la diferencia entre Estado y administración pública. Este aumento de la administración pública deriva de muchísimos años de una conciencia naif de generación de derechos sin obligaciones de altos procesos de inmigración que empiezan a tomar los mismos derechos y una administración pública con un nivel de servicio que es imposible de mantener. El proceso de inmigración descontrolada a cada uno lo ataca de algún lugar a los europeos lo ataca en forma histérica porque tienen África en la frontera del otro del Mediterráneo con toda una cultura interna que dicen Mores africanos decimos lo central y hoy nuevas voces de la política que dicen un momentito pongamos un límite a este fenómeno porque van a ser los nuevos modelos de conflicto de los 10 años que vienen van a ser de naturaliza étnica y de la naturaleza de la globalización china a Estados Unidos ya hablamos algo la corrupción política es otro fenómeno global ya es transnacional no solamente por cultura sino por lo que los negocios de corrupción van de país a país el fenómeno creo más significativo es Brasil con Odepr que corrompió a todos los países de la región una empresa que se había especializado en generar negocios con la política y hizo obra en todos los países de América Latina en el único lugar donde tiene la causa retrasada donde en Argentina en todo el resto de los países la causa se avanzó los empresarios están presos las declaraciones están tomadas en el único lugar está retrasado esa función y por último el tema del aborto y la religión a género que hay veces que parece que fuese simplemente un un betusto tema cultural a sostener en Europa hoy la preocupación es un fenómeno de naturaleza cultural si Europa tiene que entrar a modelos culturales muy agresivos debe afianzar su propio modelo cultural los modelos como el aborto que son sistemas modelos estrategias que van a tasas de natalidad negativas por un lado y la ideología de género que es un modelo absolutamente destructivo de la familia preocupa hoy seriamente en la política europea para decir cómo se revierte esto nos preguntan a nosotros cómo hicieron ustedes para frenar el aborto porque porque están viendo sociedades que han perdido su fe y sus capacidades de trascender la historia que han perdido su vocación de reproducirse que tienen tasas de natalidad negativa que han aceptado miles de millones de inmigrantes y por cada francés nacen cinco cinco árabes y ven el futuro de esa nación con mucho problema de toda esta máquina de diagnóstico surge pasamos por favor nuevas cajas de herramientas a los sistemas políticos cuando decimos nuevas cajas de herramientas claramente lo que estamos diciendo es que estamos en un pautatino derrumbe del sistema político correcto europeo por ejemplo y en términos transnacionales también de ese viejo y querido mito progresista de los 70 80 y hasta de los 90 que hablaba de la desaparición del conflicto este mito progresista que tenía como un como un foco de expresión política las fuerzas vinculadas a la socialdemocracia la socialdemocracia prometía una cultura de naturaleza izquierda gramsciana por un lado y por otro lado una economía de mercado absolutamente capitalista en cualquier café de buenos aires eso se titula corazón a la izquierda bolsillo a la derecha bueno este modelo ha llegado a un límite para resolver problemas y para poder dar las pautas de cómo lo va a solucionar para adelante y es por eso que en europa y es por eso que en américa y es por eso que en eeuu aparecen las derechas con las cajas de herramientas típicas de la derecha que te dicen control del diseño del estado control de la administración pública fronteras migración seguridad defensa etcétera 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 los temas que han estado siempre escondidos bajo cuatro llaves en las cajas de herramientas de los partidos de la derecha vamos a la de la de Argentina nosotros decimos que Argentina tiene como 40 años de secuestro está secuestrada con un sistema de fracaso sistemático el mito progresista en Argentina también lo vamos a describir un poquito ese mito progresista que culturalmente nos dice por ejemplo no la carrera de galgo por un lado porque es un acto absolutamente poco humanitario hacer correr a los perros y por otro lado te quiere poner la ley del aborto diciendo maten los chicos hasta los seis meses no importa este lavarropa granciano cultural que es tan complejo de manejar porque a veces hay que explicar lo que es de sentido común y hay que explicar lo absurdo tuvo como dos vertientes en su modelo de aplicación económica la vertiente del mercado en el capitalismo financiero y el modelo populismo estatista que termina siendo capitalismo de amigos que es un circuito de la mano del mercado que privatizan el Estado después el populismo estatista lo vuelve a estatizar y lo compran las empresas en el capitalismo de amigos lo que hemos tenido en la Argentina es el modelo europeo pero mucho más trucho a lo argentino y que ha generado lo que vamos a ver después la catástrofe que vamos a ver ahora este mito progresista permítanme recordarle tres o cuatro políticas de Estado no escritas que se vienen respetando a rajatabla desde hace 40 años en Argentina lo primero es el diseño del Estado de la constitución del 94 que tuvo algunas cosas muy buenas otras cosas fue este diseño del Estado que tiene dos caras el pacto de olivos y el diseño del 94 el diseño del encuentro es un diseño de la administración pública que tiene un cartel grande colorado así que dice muchachos acá hay puestos para todo cuando son oficialismo están estos puestos cuando son oposición tienen todos estos puestos para repartirse detrás de eso que creyó constituir una carrera política para que se generen funcionarios políticos de carrera lo que generó es una distribución de puestos que ahora vamos a ver en algunos momentos que es insostenible por ejemplo por ejemplo cortísimo presidencia de la nación con jefatura de gabinete adentro institución desarrollada a partir de esta de la constitución del 94 tiene 2.200 personas bueno esto es lo que yo poco o mucho la última nómina del gobierno escrita mostrada por un especialista en este tema que me lo mostró la última nómina del gobierno de don Hipólito Ligoyen semanas antes de caer cuando le digo nómina era la liquidación de sueldos por escrito de la quinta economía del mundo tenía 270 empleados sin computadora sin troll sin internet sin fotocopiadora papel tinta y secante entonces lo que digo hay una evolución de ese 250 a los 2100 que uno dice cuál es el monstruo que estamos creando la otra política de estado clarísima no se me aburran porque ahora viene lo mejor cuando vengan los coroneles la otra política de estado que se constituyó como un modelo de religión laica es el relato de los 70 no se caigan las cosas el relato de los 70 operó durante todos los últimos 40 años como la religión laica del estado ante lo cual como era un dogma nadie podía contradecir los desaparecidos fueron 30.000 y aquel que dijeran que no eran 30.000 merecía ser echado fusilado públicamente por todos los medios y nunca más podía volver a la administración pública esto además de ser una mentira histórica comprobada punto terminado sigue todavía hay gente que dice pero simbólicamente son 30.000 pero la matemática es simbólica no la aritmética la aritmética no es simbólica la matemática sigue bueno es inexplicable ahora que generó este modelo este es uno de los puntos cruciales del relato de los 70 para llegar a lo que vamos a llegar después que es el estado fallido y el estado abolicionista la otra política de estado no escrita pero grabada sangre en este modelo del mito progresista es el déficit fiscal los estados no pueden los gobiernos no pueden a esta estructura que le deja la constitución del 94 no la pueden sostener con impuestos sube cada mano de impuestos pasan como 70 veces la curva del Afer que declaman los economistas todos los días y no pueden sostener esa estructura entonces el déficit fiscal es sistemático como el déficit fiscal del estado es sistemático cada 8 o 10 años lo que genera es una crisis financiera que genera devaluación por un lado caída del producto de ruto interno per cápita por otro lado y un millón de personas detrás del límite de la población y la última pauta no escrita pero que también fue política de estado es tomemos deuda se tomó dos tipos de deuda la deuda interna a través de emisión emisión sistemática inflacionaria y la deuda externa con distintos mercados y hay que atribuirle a nuestra clase dirigente un nivel de creatividad en los sistemas de toma de deuda que realmente es significativo hemos tomado deuda del fondo los créditos stand-by que dentro de todo por lo menos son los más transparentes hemos tomado al Banco Interamericano de Desarrollo créditos por ejemplo para la educación que vienen con todo un protocolo de temas culturales como son la ideología de género y de las cosas que tenemos que hacer para implementar el aborto también hemos tomado deuda al 15% contra Venezuela por ejemplo caso único en la historia y también hemos tomado créditos contra China contra una base china Argentina tiene la única base militar tecnológica china del continente ya después se va a enojar con eso el coronel García Mantel seguramente entonces este fenómeno descrito muy brevemente con pinceladas muy gruesas lo que ha generado en 40 años es haberle entregado los partidos políticos que son instituciones de la república no de los partidos los partidos políticos son instituciones de la república se lo entregaban a las facciones políticas que la pusieron a disposición de personas por eso hoy la política argentina está a disposición de personas y no de instituciones por ejemplo cuando pregunta cualquier europeo que se despertó un tía ayer dice che pero usted porque no puede hacer un pacto no puede hacer un pacto de acá para adelante ponerse de acuerdo ¿saben por qué? porque no hay partidos políticos porque no hay instituciones que sean capaces de garantizar el ejercicio de un pacto en n cantidad de tiempo porque lo que queda de ese sistema son personas las consecuencias claramente este fenómeno de abolicionismo del Estado disfrazado de secuencias garantistas esto es 40 años de abogar la inocencia de la víctima teóricamente del relato de los 70 y de cualquier víctima que ocurra acá en manos de un victimario sistemático que es el Estado con lo cual el Estado ha pasado a ser un organismo con tan alto sentido de la autolimitación en materia de investigación en materia de generar inteligencia criminal análisis de amenaza vincular análisis de amenazas externas con las internas que prácticamente como vamos a ver en el punto siguiente es un Estado fallido un Estado fallido es aquel Estado que no tiene la capacidad de sostener el monopolio de la fuerza legítima en cumplimiento de la ley adentro de su territorio de definición hoja número uno del manual del Estado esto lo perdió el Estado Nacional hace muchísimo tiempo cuando en la Argentina no se puede jugar Boca River en el barrio de Núñez porque dos bandas no dejan jugar el partido el Estado argentino tiene un problema cuando en la Argentina la prefectura para entrar adentro de una reserva mapuche tiene que ser palpada de armas el Estado perdió toda posibilidad de ejercer el derecho de la fuerza legítima en este país hace muchos años que los patos le tiran la escopeta y no va a terminar bien otra de las de las dualidades de las consecuencias de esto es un Estado desinvertido y la administración pública sobre sobre costeado es la cosa del elefante que poníamos adelante un enorme sistema burocrático administrativo para generar puestos para la política y el Estado que son los fierros el Estado que son la garantía en el tiempo de la constitución de esta nación argentina en el tiempo la seguridad la defensa la investigación científica caminos puentes etcétera 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 absolutamente desinvertida el delito organizado Argentina es un país que hace 20 años que está manejado por 15 20 mafias frente a ese fenómeno del delito organizado se le opone el Estado totalmente desorganizado parcelado fraccionado compartimentado sin organismos que logren reunir la estrategia del problema y tomar al delito organizado como un agente estratégico que está operando sobre todas las líneas de Argentina y sobre todos los niveles de la conducción argentina esto es muy grave hace 4 años que se le ruega al Ministerio de Seguridad que nombre y active el director de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad que es el órgano de inteligencia criminal con el cual las fuerzas de seguridad tendrían que estar operando al delito organizado se los combate con inteligencia no con controles no poniendo gendarmes en las esquinas bueno esto todavía no pasa y por último nos venden un Estado presente con el que el intelismo cuesta cuando dice que está presente que está repartiendo algo luego de haber aniquilado la economía real los gobiernos aniquilaron la economía real y después van al Estado a repartir plata y caja como decía en la vieja película que había algunos de los señores que están acá en Apocalipsis nada dice primero te tiran la bomba y después te reparten puritas esto es lo que estamos viendo desde el punto de vista de gestión gubernamental los últimos tiempos pasamos a la otra muy brevemente porque agreguemos la ponela completa muy bien ahí saca la última para que se vea más o menos la fecha hay lo que nosotros estamos diciendo hay un derrotero en el proceso de la defensa argentina un proceso que aquel Estado modelo inicial de la Argentina lo entendió con mucha claridad con el modelo requiere donde ese Estado era capaz de ese Estado no solamente tenía un modelo de defensa que estaba vinculado a los mejores conceptos a los mejores armamentos a los mejores diseños de todos los Estados del mundo siempre además tenía la mejor educación pública gratuita y obligatoria de todo el continente un Estado que había hecho desaparecer el anafalotismo un Estado que tenía las mejores políticas de asistencia médica etcétera etcétera Primera Guerra Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría van trazendo un deterioro Argentina cambia su situación con el exterior y acá me parece que hay cosas significativas la crisis económica producto del deterioro de las relaciones de intercambio en la Argentina y en el mundo en este momento pegaron muy fuerte generó un golpe durísimo a la política las fuerzas armadas salieron de sus roles tradicionales y fueron un rol político que no les cabía y este proceso termina con la Guerra de Malvinas que termina toda una etapa en este proceso en la pérdida de lo que el equipo llama la pérdida progresiva de las capacidades todo un nuevo plexo normativo la crisis interna de las fuerzas armadas especialmente el ejército una aparente empatía del Estado con sonrisa política pero sin ningún medio y este es el concepto rector de este proceso se ajusta por presupuesto no se diseña un nuevo sistema no se piensa en un nuevo sistema no se es capaz de soñar un nuevo modelo lo único que se hace es ajustarlo por presupuesto colapso del sistema lleva a los últimos años en donde ya el proceso de politización fue bastante más acabado bastante más atrevido y bastante más insolente las fuerzas armadas sin roles desde la directiva del ministerio de defensa teníamos fuerzas armadas que al único lugar donde podían disparar parados en la frontera era para arriba un absurdo intelectual realmente complejo procesos humillantes para las propias fuerzas armadas y ya llegamos a un sistema donde prácticamente de indiferencia la defensa planteada como una planilla de cálculo y los presupuestos más bajos de la historia como refería recién el señor Ahora yo con esto cierro y les paso acá a los dos coroneles la batuta en este proceso 1890 2015 yo lo único que les quiero agregar porque acá hay un desconcepto que ya después el coronel García Mantel con el tema del dinero y los presupuestos se va a encargar de mitificar este proceso 1890 1930 por darle 1935 1940 generó el diseño de Estado más virtuoso moderno y efectivo que tuvo la República Argentina ¿saben cuánto era el PBI de la Argentina? el 25% del PBI o sea nuestros abuelos para pagar esa joya tenían que poner el 25% de sus ingresos en impuestos así de claro este Estado fallido gordo incapaz de cumplir con su misión que no de educación de calidad que no da atención pública que no da defensa que no da moneda que no da este Estado nosotros todos los que estamos acá nos salen del 52% de nuestros ingresos 52% del PBI hoy es el Estado entonces acá hay varias lecturas acá no solamente hay un deterioro acá hay una transferencia fenomenal de divisa del bolsillo de nuestros abuelos al bolsillo de la burocracia de la burocracia administrativa del Estado por un lado y hay un crecimiento enorme en este lugar de la administración pública y el Estado y un achicamiento de aquella sociedad que el 75% del PBI la generaban nuestros abuelos a través de su impulso su trabajo su producción y la exportación de la burocracia